Luego de la presentación del proyecto en el uso banca ciudadana de parte del Partido Socialista, proponiendo un cambio en el método contable que usa el municipio, donde se argumenta que dificulta los controles de los movimientos de Hacienda y que se utiliza la partida simple que vetusta. Desde la Secretaría de Hacienda respondieron ante los micrófonos de Punto de Noticias que no hay falta de transparencia y que de hecho existen decenas de municipios que trabajan del mismo modo. Bueno, nosotros ante todo, con respecto a la presentación del proyecto de ayer, estábamos presentes, lo escuchamos y como todos los proyectos que ingresan al Consejo, seguramente será de tratamiento dentro del mismo Consejo en comisión y nos van a llamar para seguramente tener más información. Como todos los proyectos son importantes, todos los que ingresan al Consejo, como cada ciudadano que ingresa a nuestras oficinas y se lleva una respuesta, seguramente va a ser de tratamiento. Nosotros en realidad tenemos esta partida simple, tal cual se expuso, no consideramos que sea, digamos, un sistema que falle el control ni nada de eso, con más razón tenemos un municipio que tiene una eficiencia, una eficacia, una transparencia que desde hace muchísimos años viene realizando obras, estar al día con los proveedores, con los empleados, es decir, hoy en día, para un ejemplo, tenemos más de 50 obras en curso, o sea que si el sistema fuera falto de control, vetusto como se indica y eso, esto todo lo que está en marcha no sería posible, es decir, tenemos prestaciones de servicio de lunes a lunes, entonces, el control existe, es un método que se propone y que se le sugiere a los municipios, pero no quiere decir que sea el único. Es más, la empresa que nos provee a nosotros, que es PGM de Córdoba, hoy en día tiene más de 200 municipios en el país que llevan este sistema, o sea que bueno, nosotros estamos por supuesto abiertos para conseguir. ¿200 municipios que utilizan partida simple, me está diciendo usted? Claro, este sistema de PGM... Porque Carlos Fernández, cuando lo entrevistamos después de la presentación de la banca, nos decía, yo le digo, ¿hay otros municipios que utilizan partida simple? Y me dice, yo no lo conozco y he averiguado, ¿ustedes dicen que hay muchos municipios que sí lo utilizan? Sí, en el caso de la empresa esta PGM, tiene más de 200 municipios en el país, o sea que bueno, sin dudas nosotros estamos abiertos. A ver si se entiende la pregunta, ¿atiende 200 municipios? Con este sistema. Ah, ah, 200 solo con este sistema. 210, precisamente, yo te digo más de 200, sí, sí. Más o menos. Pero bueno, en realidad esta empresa provee este sistema que utiliza partida simple, por decirlo. Pero bueno, hay un control cruzado que se hace, no es una partida simple sencilla lo que se hace, es un control cruzado, nosotros presentamos cuadros de activos y pasivos, o sea se elabora mucha información post, digamos, del trabajo de este ingreso y egreso que se hace con partida simple. Porque en realidad esto tiene un correlato con aquella vez que también hablamos de la famosa diferencia en el asiento contable en relación con la caja de jubilaciones y vuelven a traerlo también como argumento, Fernández y otros sectores de la posición, que dicen, pasan esas cosas justamente por lo de partida simple, es lo que argumentan técnicamente. No, eso lo de partida simple no es el motivo de los errores de la caja de jubilaciones. ¿Cuáles serían? Digamos, nosotros ya habíamos visto, durante años se llevó la caja de jubilaciones con este sistema de partida simple. Los inconvenientes fueron otros en la caja de jubilaciones que no se ha procedido a llevar la información en tiempo y forma, bueno, fueron otros, pero no es por culpa de la partida simple. Yo estoy reproduciendo lo que van planteando. El municipio antes se manejaba, yo creo que no estaba ni como periodista acá, con partida doble y se traspuso a partida simple, eso es así. ¿Y por qué se hizo en todo caso? Yo por mi antigüedad voy a darle el paso a Sole, que tiene un poquito más de antigüedad. Directora de Hacienda. Bueno, a ver, explíqueme. Bueno, nosotros utilizábamos anteriormente un sistema que era en DOS, era de partida doble, pero no era ni integral, ni de carácter generalizado sobre el municipio. Voy a dar un ejemplo que sea entendible. Sí, un ejemplo. Por ejemplo, usted venía y pagaba la tasa municipal en la caja y luego manualmente una persona daba la baja. Eso daba lugar a numerosos errores humanos, porque estaba asociado a una persona que hacía el trabajo material de dar la baja. Hoy el contribuyente, el vecino que viene y paga cada peso que ingresa en la caja, automáticamente se le da de baja su deuda. Ese es un primer mecanismo de control. Ese control lo hemos ganado incorporando este sistema que es de contabilidad de ejecución presupuestaria, que cada gasto que se hace en el municipio se emite su respectivo pago, ahora hablando del lado de los gastos, hacemos el pago por transferencia, por cheque, no hay pagos en efectivo. Cada pago inmediatamente impacta dando de baja en las cuentas bancarias, se hacen conciliaciones bancarias, para esto se puede incluso posteriormente dar testimonio al tesorero municipal, que es quien hace todo este trabajo, todo el departamento de tesorería. Bueno, hay nuevos controles que se han ganado a partir de la incorporación de un sistema integral que antes no se podían tener. Antes teníamos la partida doble, pero era una mirada muy sesgada, estábamos solamente registrando los ingresos y los gastos, pero no todos estos otros movimientos que estoy relatando, que son trascendentales a la hora del control. Disculpe. Pero bueno, por ejemplo, el tema de las bajas es fundamental. Hoy nosotros entramos con el número de quit de un contribuyente, de un vecino, y podemos decir si tiene una multa, si tiene una deuda de contribución por mejora, si tiene una deuda de tasa, de manera integral. Una mirada completamente innovadora respecto a lo que teníamos. Por otro lado, también a partir de la incorporación del sistema, hemos modernizado la información que se aporta. Hoy en la página web del municipio está la ejecución, los presupuestos, información de precios de referencia de compra. Todo esto que ha sido cuestionado, ha sido porque han tenido acceso a la información. Entonces, la falta de transparencia que por ahí se manifiesta, no es tal, porque bueno, está transparentada y está volcada la información en los medios digitales. Trato de hacer esta pregunta, más allá de lo técnico, que obviamente Fernando y ustedes pueden dar esas precisiones. Ustedes dicen concretamente que aún con el otro método o sistema, como se llame, partida doble, se pueden generar esas diferencias o errores, que no es por la partida simple. Por ejemplo, tomemos esos 10 millones. No, absolutamente. No sería ahí la causa, según ustedes. No, la herramienta no es el problema. El problema es un error, dice usted. Hubo errores en los registros contables que ya se expresó previamente. Y por último, porque bueno, ahora está presentando el proyecto, obviamente ya es cosa de los concejales y ni siquiera del Partido Socialista. ¿Tendrá tratamiento? No lo sabemos. Pero también cubrimos la sesión, creo que las van a citar para ir a dar explicaciones. Lo que también dicen desde la oposición es no es que se niegan a venir, vienen cuantas veces se las llama, pero no llevan los papeles. Eso es lo que dicen. No, lo dicen públicamente. Pero las ejecuciones están publicadas. No, no, pero la documentación es la que les requieren cuando las citan al Consejo, digamos. No, siempre hemos ido, siempre estuvimos a disposición, estamos a disposición y vamos siempre con documentación. Eso no es así. Es más, hemos ido y muchos concejales no han estado presentes.